A Borojol A Bicona, ¿de dónde estoy? Para los finas y sanagrón Para todos los barrios, traigo mi son No me critiquen si se me olvida hacer mención De esta ocasión, a Borojol Este es el sol De Borojol Vámonos pa'l malecón Este es el sol de Borojol Ay, a Borojol Este es el sol de todos los barrios Dedicado a Borojol Este es el sol de Borojol Ay, a Borojol Aquí en Quisqueya la bella Cerquita del malecón Este es el sol de Borojol Ay, a Borojol De Borojol, De Borojol, De Borojol Oye, Marlito, aquí lo espiró Lo digo yo Este es el sol de Borojol Ay, a Borojol De Santiago viene Pacheco Arrollando su rumbo Este es el sol de Borojol Ay, a Borojol Esta fue la música Que puso a bailar Quimpo Por en Guacanta, Puerto Roo Y nosotros con amor En Cartagena la bella Al barrio de Borojol Ay, a Borojol Llegó la rumba Música 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 ¡Gracias!